Monster, how should I feel? Creatures lie here, looking through the window Hola a todos, aquí la que es un nuevo vídeo, estamos en League of Legends Y bueno, voy a enseñaros al nuevo campeón, Heize El campeón número 100 de la liga de League of Legends Y bueno, este es Heize, el fanshop del mañana Todavía no tiene la fotografía porque es la PBE, como ya sabéis Se ha olvidado de prueba que lo veo, bueno que lo vemos, los que están registrados unos 3 días antes Bueno, estas son sus características Sus atributos es un campeón a distancia, cuerpo a cuerpo y luchador Tiene esta skin, la clásica y la adicional, y impendimenta completa, ¿vale? Heize, impendimenta completa Bueno Esa es su cara, ¿no? Su avatar La habilidad es, condensador gadget Hacia los cielos, y bueno Ya la íbamos viendo ahora después en una partida, ¿vale? La historia Si queréis verla o leerla Pausáis el vídeo ahora y la veis Y los consejos, ¿vale? También pausáis y la veis Y bueno, pues también, aparte del Heize, ¿no? Voy a ver, voy a enseñaros a devocar skin de Aristar Este, que han metido, el Aristar Infernal Y bueno, simplemente esto, una nueva skin Y ya está Bueno, ahora nos vemos en una partida con Heize Bueno, ya estamos en la partida, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Heize, el aspecto clásico Y mi compañero, ¿no? Está con el aspecto adicional Heize adicional, ¿vale? Y bueno Empezamos con su habilidad Condensador headshot Obtiene 40 velocidades de movimiento durante 1,25 segundos E ignora la colisión con unidades cada vez que usa Transformar Transformar, ¿qué es? La R, ¿vale? Transformar Transformar el cañón de Mercurio en el martillo Vamos Que cuando Heize da R, se transforma en el martillo Cuando ya pueda volver A usar la R Puede utilizar otra vez su pasiva Y se convierte en cañón Eso es, ¿vale? Eso es la R Y la pasiva La Q Con el martillo, la Q Salta hacia un enemigo infligiendo 200 de daño físico Esto es tan fácil como Estarando a un enemigo Y hace ese golpe Eso es la Q, ¿vale? Y también en la Q Hace eso de daño A los enemigos Y ralentizándolo un 50% Durante 2 segundos La W Campo de rayos La pasiva Es decir, al activarlo Sin tener que utilizarlo Obtiene 6 de mana por golpe Mientras que este 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 en posición de martillo, ¿vale? Y la activa Cuando la da Ya a la W Pues crea Un aura eléctrica que inflige 100 de daño mágico 34 segundos 34 segundos Esto, vamos Básicamente la da la W Crea una rayo Taza cerca y laza el daño Eso es Ahora La E Golbert tormentoso Inflige 100 más 35 más De la vida máxima Del enemigo como daño mágico Y lo derriba Si está a corta distancia Esto sería La damos A la E Y nos acerca a un enemigo Y al darle Le pega fuerte Haciendo Daño de Poder de habilidad, ¿vale? Daño mágico Y bueno Eso ha sido El 2 del martillo Bueno Si le damos la R Nos convertimos En En cañón Que sería Presión eléctrica Lanza un robe de electricidad Que detona Al golpear un enemigo Esto sería Nos acercamos Y al apuntar Dispara Vale Es un cañón Ya está Se carga A los que estén cerca Le hace un porcentaje De daño Hipercarga La W Obtiene un impulso De energía Y aumenta la velocidad Del ataque de máximo Durante 3 segundos Esto Ataque Inflige 70% Pues eso ¿Vale? Le damos lo doble Y tenemos Esa pasiva Por así decirlo Esa activa Hacemos más daño Y 3 Bueno, más daño no No, aumenta la velocidad Vale Y la E Es Portal de aceleración Lanza Lanza un portal De aceleración Durante 4 segundos Para aumentar La velocidad De movimiento De todos los aliados Que pasen por él En un 40% Durante 3 segundos Y la modificación Va desapareciendo Durante el tiempo Bueno, también Aparte de eso Si nos ponemos La E Aparte de que Si pasamos Tenemos más velocidad ¿No? Como estamos viendo Pues si disparamos Con la W Bueno, esta vez No se ha visto Pero bueno Si disparamos con la W Con la W Con la Q Y tenemos la E Pues va mucho más rápido Verá Veréis Pongo esto Y ahora disparo Y coge mucha más velocidad Y bueno Pues esto ha sido todo No, acabéis de ver El tiro Del otro Que hice Pues bueno Esto ha sido todo La B No la puedo enseñar Porque estoy en el mapa De prueba Y no se ve Y bueno El combo sería Por así decirlo Nos poníamos el martillo Y nos activamos La W Y la Q Le damos Y así Sería así Cosa así No lo cargaríamos Y así Si nos escapara Cuando le damos Con la E Y lo apartamos Pues nos pondríamos Forma de martillo Nos pondríamos La E rápido Y dispararíamos Con la Q Una cosa así Y bueno Pues será un solo top Perfecto Más o menos Será muy bueno En solo top Y bueno Pues espero que haya gustado ¿Vale? Os dejo aquí Con su baile Que la verdad Que estaba bastante guapo Bueno Ya sabéis Esta es Haize El campeón número 100 Del League of Legends Y bueno Espero que os haya gustado Me gusta Favoritos Comentar el vídeo Y hasta el próximo vídeo Adiós